Padre Todopoderoso, Señor Hijo Público Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo de la piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo a quien en nuestra subida, tú que estás en mano a la derecha del Padre, de piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos. Padre Amoroso, Dios, por la fecunda dignidad de María, dice al género humano el don de la salvación eterna, ayúdanos a sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, y nos ama por los siglos de los siglos. Amén. Dice el término, para escuchar a la palabra. El libro de los luchos. En aquel tiempo, el Señor habló a José y a él, diga a Dios y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los espércidas, el Señor te bendiga y te proteja. Háganos un aprecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así, invocará mi nombre sobre los siglos de la paz. Y yo los bendeciré. Palabra de Dios y a sus hijos. En piedad de nosotros, Señor, y bendíselo. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendíselo. Ten piedad de nosotros, y bendíselo. Vuelve, Señor, tus ojos a los ojos, que conozca la tierra de tu bondad, y los pueblos tu obra salvadora. En piedad de nosotros, Señor, y bendíselo. Las naciones con júbilo de carne, porque juzgas al mundo con justicia, con herida, tú juzgas a los pueblos, y riges en la tierra a las naciones. En piedad de nosotros, Señor, y bendíselo. Que te alame, Señor, todos los pueblos. Que todos los pueblos que acá aflamen todos los mundos. Que nos bendiga Dios, y que nos brinda a nosotros el mundo entero. En piedad de nosotros, Señor, y bendíselo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Amén. 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 Yo les dejo ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda risa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostados en el becero. Después de verlo contar lo que se les había dicho de aquel niño, y cuando los fríos quedaban maravillados, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se fueron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días que inculcidaron al niño, y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Queremos comenzar el año civil tomado de la mano de María. Hay algunos filósofos que dicen que el tiempo es algo sin color. El tiempo no existe. Pero esto no es lógico, porque si el tiempo no existiera, no nos daríamos de más experiencia. Ni tampoco nos daríamos más. Bueno, hace un año estábamos en las mismas circunstancias. A punto de comenzar el año, ¿sí o no? ¿Ya pasó un año? Claro que sí. Claro que sí. Y entonces, tenemos más experiencia. Y ojalá este tiempo que ha transcurrido, lo hayamos vivido caminando hacia la felicidad. La felicidad no es algo que nos cae del cielo, es algo que construimos nosotros y algo que es querido por Dios. Dios, ¿Dios quiere que seamos felices? Sí. A ver, pero ¿cómo que Dios? ¿Cómo que me convencían la respuesta? ¿Dios quiere que nosotros seamos felices? Sí. ¿Nosotros queremos ser felices? Sí. ¿Hacemos todo lo que nos conviene para ser felices? Sí. No siempre hacemos aquello que nos lleva a la verdadera felicidad. Y al hablar de felicidad, no caigamos en una felicidad subjetiva. Aquella que piensa que la felicidad se construye destruyendo. Aquella que incluso nos autodestruye. Sino aquella que nos construye. La pieza que celebramos hoy, de la Sagrada Familia, celebra las virtudes de María y José que se arrepenten en Jesús. No existe una felicidad sin virtudes. Y entonces, el tiempo es un ente en el que estamos nosotros subjetivos. Y si pasa, y si va haciendo peso en los ojos. ¿Sí o no? Y si no, pues ya tenemos ganas, ya algunas rutas, algunos achaques. El tiempo va pasando. Pero ojalá y pase para que nosotros construyamos la felicidad verdadera. Los padres, los padres, educando a sus hijos, viendo lo que se realiza. Los esposos amándose más. Los ciudadanos participando más. En fin. Pasó un año. ¿Y qué fue en este año? ¿Qué fue en este año? Pues cada uno no sabe qué ingredientes le puso. Ojalá que le hayamos puesto muchos ingredientes que nos ayuden a ser felices. Porque hay gente que se dedica a matar el tiempo. Pero sin saber que el tiempo lo va matando a él. Y entonces, una vida que transcurre por transcurrir, pues no tiene sentido. Pero ese decidió todo lo que pasaba en su vida. Tuvo a su hijo valor. Nos decía así que en este evangelio. Pero entonces los ángeles anunciaron a los pastores que habían nacido un niño. No cualquier niño. Aquel que nos traería la paz. Pero María, como mujer de nuestro pueblo, María observaba todo aquello. Pero no solo lo observaba. Sino que lo guardaba ¿dónde? En el corazón. Y aquí hay mucho que sacar nosotros de provecho. Porque hemos terminado un año. Hemos observado tantas cosas que pasan en nuestro mundo. En nuestro México. En nuestra comunidad. Y algunas pasan por pasar. Y si no las vemos desde la mirada de la fe. Pasan. Y aquel que ignora su propia historia, por desgracia, tiene el defecto de volverla a repetir. Incluso los defectos. Incluso los profesores. Incluso los momentos difíciles. ¿Qué han sido de este año? Estamos a punto de terminar. Ojalá y hayamos logrado ser más felices. Ojalá y hayamos logrado ser mejores padres de familia. Ojalá y hayamos logrado ser mejores cristianos. En el 2024 estamos a punto de iniciar. Comenzar. Tomar de la mano de Dios. Y aquí va una pregunta. Y quiero que se la lleven detallada. ¿Qué pasos has dado para ser un cristiano mejor? Porque muchos nos contentamos con los que ya tenemos. Por ejemplo. Padre, no soy de comunión de cada domingo. Felicidades. Pero ¿qué pasos has dado esta? Para más. Como padre de familia. O como madre de familia. ¿Qué pasos has dado esta? Padre, ¿por qué le levantan a las seis? Y haces lo mismo. O le agreguen a Celeste. Y es el amor. ¿Dios pone su parte? Sí. ¿Nosotros ponemos de nuestra? Sí. Amén. Bueno, vamos, amados. A esforzarnos en el esfuerzo. Bueno, pues que el Señor nos bendiga. Y que también nosotros seamos bendición para nosotros. Como decía la peña de Dios. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de María Virgen, que se hizo hombre, que murió y resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, pero decimos todos con fuerza, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos debiamos de confesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos confiadamente nuestras súplicas y necesidades a Dios, Señor del Tiempo, y a cada petición respondemos, escúchanos Padre Amoroso. Escúchanos Padre Amoroso. Oramos Padre, para que el año que comenzamos sea un tiempo de gracia y de emoción. Escúchanos Padre Amoroso. Señor, te pedimos un contabilidad para los enfermeros, consuelo para los que sufren, y al menos para los que piden hambre. Escúchanos Padre Amoroso. Padre, bendice y santifica a nuestra familia, y acompaña con tu amor a todos los que anuncian el Evangelio en nuestra Padre. Escúchanos Padre Amoroso. Escúchanos Padre Amoroso. En un momento de silencio, presentemos todos a Dios, lo que necesita cada uno de nuestros puestos. Señor Dios, que santificas nuestro tiempo, concédenos la paz que el mundo no puede dar, para que te salvamos todos los días de nuestra vida. porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Escúchanos Padre Amoroso. No sólo el vino que va a dar, te pedimos a ofrecer, queremos dar algo más, vamos a ofrecer. Amén. Amén. Conceda a sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, Hijo Tú, que es el Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Los invito a que cerremos nuestros ojos un momento y que le demos gracias a Dios por tanto regalos que su amor nos ha conseguido. Amén. En verdad es justo. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios, como poderoso y eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, dijo, en esta solemnidad de la Virgen María. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Miho. Amén. 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 esta acción de gracias, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirle. Le pedimos que el Espíritu Santo congreve la unidad a cantos participados del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María ha dado luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Luis, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de resucitar, y de todos los que han marcado, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. 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 Padre Jesús, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libra a nuestros pecados. Tú eres el rey. Tú eres el rey. Tú eres el rey. La gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe les vives. Y conforme a tu palabra, conocerte la paz y la unidad. Tú que eres el rey. Por los siglos de los siglos. Amén. La paz, señores, de siempre con ustedes. Con nosotros. Como hermanos, intercambiemos el signo de la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al nacido del Señor. Señor, nuestro querido que venga desde la paz. Buenas gracias a la paz. Buenas gracias. Buenas gracias. Amén. 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 Señor, que esos sacramentos que hemos recibido con alegría, sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María, como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que dispongan en su paz sus días y ocupaciones. Escuche siempre sus oraciones y los lleven felizmente a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Saludemos a María, Madre de Dios, le decimos todos. Dios de Santa María, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es tu poder, bienvenido Jesús. Saludemos a María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al criticar a Dios con su vida, mueven y en paz. Quienes tengan sus venas, también.